¿Qué más? ¿Qué más me puede servir para el robo, boludo? ¿Qué es eso? La adicción, boludo. ¿Qué te pasó, boludo? ¿Qué te pasó, boludo? Yo ya podría robar con este auto, ¿no? Medio jugado, pero bueno. Lo único que me lo baja es que tenga 50 de gasolina. Después, por la conducción y todo eso y la velocidad, a mí me da igual. A ver, a ver, a ver. ¿Qué onda esta Conce? ¿Con 50 acá me alcanzará algo? Elevado, taletén, ya no me ven. A ver, Larry's utilitarios. Eso no. Larry's autos. A ver, manteca. Uh, la Rebel. Locura. Lástima que es la versión toda oxidada, malísima. Che, pero muy caros, boludo. Bueno, yo fue, me compro esto, ni querida. Está fachera. Uh, no me fijé en la gaso, boludo. ¿Tendrá mucho gaso? A ver. 50, me sirve, me sirve. O sea, si tengo un auto muy malo, por lo menos que tenga gasolina, boludo. Este se va desrentado. Dejar de rentar. Pero antes me llevo esto, porque soy una maldita rata. Permiso, gracias. Bueno, está bastante bien esta mierda, ¿eh? Tipo, me puedo mandar por la montaña. Nessie. A ver, tengo en total unos 42K. 43, poné el 43.105. Me alcanza una vintage, que ahora no sé dónde está el dealer. Y me tienen que alcanzar dos cargadores. Y me tiene que sobrar para un plano, supongo. A ver, son las 5. O sea que el dealer está en rancho, yendo. A ver, se supone que esto es rancho, ¿no? Davis. Ah, no, rancho, ahí va. A ver, permiso, permiso. Igual con dos cargadores estoy re juguete. A ver, este peladito. Munición. Uh, ¿me compro una faca? Uh, anda a cagar. ¿Cómo que no puedo comprar cargadores? Qué re que te encontré, re mil re carajos. ¿Qué cojones, tío? Bueno, ni cabía, igual voy sin bala, boludo, ya joder. Lo que sí necesito es un bong, comer, y no sé qué más. Ah, y un plano, un plano para poder robar tiendas. Porque ahora resulta que tenés que ser un arquitecto para robar tiendas. Y este me dio un bong. Che, ¿me volvés mi bong? Eh, no es el mismo porque ayer me morí y lo perdí, pero bueno. Y si te moriste, ¿cómo estás acá? Porque me revivieron los de arriba. Ah, qué bien. Qué bendición. Bueno, me fui, nos vemos. Qué bendición, be. No, te caíste en la pobreza. Y bueno, perdí todas las apuestas. Estoy rey de la timba. No. Perdí los autos, la plata, el departamento, todo. Vamos a robar. Uy, no hay moño ahí. Se regaló ese, el del auto. ¿Qué? Le robamos ese. El del sultan. Dale, vamos. Uy, pero no tenemos bala, ¿eh? Nos hacen coqueta, ¿eh? Ya fue, ni cabía, le damos, le damos. Bajate, bajate porque te mato. Dale, la manito arriba, la manito arriba. Te disparo. No te quiero escuchar hablando por teléfono. Antate, dale, dale. Manito arriba, dale, dale. Bajate, 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 dale, dale, bajate. Levantá la mano, levantá la mano. Robar. No tienes bala en la pistola. Ah, anda a cagar. Ahí está. Mil pesos. Listo, brother. Nos fuimos. Ay, este no va a seguir, no va a ser coqueta. No va a ser coqueta. Corre, 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 corre. Hay que ir hasta la comisaría, bludo. No, no, el trato va a seguir si tú estemos ya todavía. Ay, esto decime que se abre. No. ¿Qué no nos va a seguir? Estos los conozco. No, no nos va a seguir. Le saqué mil pesos encima, manito. No, la gorra. Arre, que nosotros no hicimos nada. No sé, pero ¿sabes cuánto de gasolina tengo? 7%. Ya fue, digo que son mi ren. Y cortete a punto, digo que se vaya y no sé qué. Claro, vos no tenés arma o tenés nada. Tipo, de última caería preso yo. Cágate vos. No, ¿qué cágate vos? Yo me entrego acá nomás. Olé, te paso el arma y arreglate. Yo la tiro por la ventana. La disimulo, corte, la paso para acá abajo ahí. ¡No! Ay, ay, fallé que nos caíamos al precipicio, boludo. Uh, está buena. ¿Me mato por acá? ¿De qué momento? Manteca, mirá. Tucson. ¿Por qué no me das a mí la conducción, negro? Pero, ¿de qué habla, flaca? Sí, el maldito Lewis Hamilton. Acá lo peor. Eh, lo podría tirar por acá, ¿no? Tipo, le freno ahí. Sí, 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 sí. ¡No! Vino un camión. No. ¿Y a un hora? Ya nos fuimos. Papá, no. Vuelvo, 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 vuelvo. No, no, vuelvo y el camión le tapa el camino. Messi. Tiene que estar acá el camión. Tipo, choco el camión, cosa de que quede dado vuelta y tapando el túnel. No, ya se fue. Mala ahí. Ahí está. Allá está, allá está, allá está. Dale, dale, dale. Estoy con Tuti, voy con Tuti. Uy, el camión está loco. No, el camión se va a matar. Se va. Usa. Nos refuimos, nos refuimos, nos refuimos. No, el chabón también se mata con todo, ¿no? 4x4 la patrulla. Sí, sí, 4x4 es eso. Usa. Uh, si viene una patrulla del otro lado, cagué, ¿eh? Corte, me tapa el camino. Pollo. ¿Cuánta gasolina tenés, boludo? 2%, 2% de gasolina. No, ya está. Re mentiroso. De última, dejamos la camioneta y salimos corriendo los dos para la montaña. Él no puede subir a la montaña. Pero nos va a tasear. Nos metemos entre los arbustos. No, se va a pagar el motor. Bueno, pará que le saco distancia y nos vamos corriendo. ¿Está? Aunque me parece que distancia de todo derecho te va a reencansar. No, no, pero va a llegar a un punto que, no sé, lo voy a marear. No sé. A ver, le voy a empezar a callejonear. Pero pasa que acá no hay callejones, eso sí. ¿No tenés droga o algo como para correr más rápido? Sabés que no. Dejé tomar la mochilita. ¿Ves si hubiese traído la mochilita? Tenía una vintage. ¿Eso lo salta? No me das que lo salta. ¡Comió, comió, comió, comió! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, corre! Lo perdiste, lo perdiste. Lo perdiste acá, lo perdiste acá. Apaga, 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 apaga. Apaga, apaga, apaga. ¿Hay cámara acá? No, no, no. Shh. Cargo azo. Aprovecho. ¡Avisame, avísame, avísame! ¡Ay, no, no! La hice muy bien. La dama. Se chocó, ahorita se hizo coqueta. ¿Qué quieren? No sé ni qué hacer, boludo. No se pueden mover. Qué disastre, boludo. A ti era un miedo, boludo. A Magoa. Les corro, los corro, los corro. Correlo, 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 correlo. Hace guau. No nos dieron ninguna orden, o sea... Estamos acá esperando a ver qué hacen, boludo. Estamos jugando a hacer atrás para adelante y a apuntar como unos monos. No quiero pensar. Aquellos ven algo arriba de mi cabeza. ¿Cómo se zarpa, boludo? Está porque yo mató a todos los monos y lo hagamos pelota, ¿no? Ahí se bajó uno. Ah, qué bien. Van con un M4 encima, boludo. Qué bien. Mirá, mirá. Hay un civil y está apuntando a uno que está con el teléfono, porque sí. Corre, pintó. Pintó apuntarlo al civil. Bueno, ¿qué hago? ¿Y le piso? ¿O para dónde voy? A ver, pará, voy a trazar la ruta. Voy a trazar la ruta. Pará, pará, pará. Por allá hay cinco. En burro hay cinco, gato. Y a mí me sirve la de girar acá a la derecha, gato. El único que está para seguirme... Mirá, se va a bajar, listo, chau. Nos vemos, manga de pelotudos. Ya la perdí, ya la perdí. Soy buenísima, ya la perdí. Imaginate ser ellos. Coordinar todo lo que... Sí, sí, sí. Para que pise el acelerador y me escape. Es que ni siquiera se pueden coordinar para que uno esté en la patrulla y me siga. La perdimos, la perdimos. A toda la P.O. Patrol. Sí, suerte, suerte. Cuídense, tiene oportunidad. Cuídense. Guiño, guiño, cuídense. Guiño, guiño. No, no te vas. Te vas a arpar. Se acuerda, se acuerda. Se acuerda. Pensé que me quería pegar, boludo. Se van a caer el lenguacito en la mano. Sí, sí, por acá. Arribaste enseguida, ah. Que ojo con ahí que te re dicen el teléfono por detrás. Ya lo ha hecho, boludo. Sí, te voy a dar. Y no solamente acá. Lo ha hecho, ya se me entiende. No, 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 nunca, nunca, nunca. Yo les cuento lo que pasó y por qué se da a interpretación. Yo estaba con él y estábamos en WhatsApp. O sea, yo estaba acá en WhatsApp. Y estaba scrolleando y tenía a Lu. Y quería verle la foto. Y viste que no sé cómo funciona. Pero le toqué la foto y entró al chat. Y él me dice, ¿qué estás haciendo? Y justo, mira, estoy en el chat. Y me dice, me andas revisando el celular. Ahora te cuento la verdad de los hechos. Lo juro, lo juro. Ni siquiera sé quién es esa conversación. Ahora te cuento la verdad de los hechos. Me estaba queriendo hacer el dormido así jodiendo. Y esta aprovecha me pone el Face ID, viste. Y me dobleguía el teléfono. No, man. Y él dice, abriéndole los ojos para el Face ID. Y nos fuimos al evento. Te las minas en pelota ahí. Vamos, vamos, vamos. Eh, Rafael no quiere venir, boludo. Vamos a ir a una pelea de mujeres en pelota. Cagamos a otro par. Vamos a pelea de putas. Debe ser acá, pero tipo se entra por acá. Cuando te entras por acá, mirá, manteca. Ya fue que venga un Ballet Parking y que me guarde el auto. No, nazi, amigo, nazi. Mirá, ahí vemos, ahí vemos, ahí va. Está con su bailecito, se me quedó de cadera. No puedo ver, amigo, tengo novia. Ya terminó, caímos retarda, amigo. No, mirá el otro con binoculares. No puede ser tan pajero, boludo. No, no. Al agua, pato. No, está de loco. Ah, güey. No, no, la puerta. Animal, la puerta. Págame la puerta, págame la puerta. Mano, ¿cuál es esa, parcero? Oye, parcero, vaya pagando la puerta, mano. Porque si no... La puerta, mano. Págame la puerta. Bueno, carechimba, nunca pasa la que es la siguiente. Eso no va a pagar la puerta, sino más no tenemos problema. Listo. Sabe la puerta, 1500, 1500, la puerta. Mirá, cómo me dejas a carrito. Y acá paga la puerta. No, eh, eh, eh. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Yo le puse un GPS, amigo, ¿sí dónde está? Le puse un GPS. Mirá, esto es así. El tipo, como fue una tienda de tatuajes, tiene plano de tatuajes, ¿no? Entonces vamos a esperarlo en la tienda de tatuajes que está en la playa. Así cuando vaya, boom, a lo cagamos trompada. Listo, listo, listo. Esperamos adentro, escándanse en Innoble. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Paga la reparación, paga la reparación, paga la reparación, hijo de puta. Paga la reparación porque te mato. Rata culiá. Agá, rata inmunda, rata inmunda, rata inmunda, rata inmunda. Que no llega a la comisaría, agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. No llega, no llega. Ahí, pegale, pegale, pegale. Dale, que va todo culado. Pegale, pegale, pegale. Paga la reparación. Y bueno, es que se quede como un pedazo de mierda tirada en el piso. Ey, marica, pero eso es que no me la sabía, güey. Le pasó muy bien. Viste, boludo, tengo 300 discos. Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo. A ver, acá a la izquierda. Pasa que tengo el auto muy hecho mierda, boludo. Pero cuando digo muy, es muy. Tipo, estaba el motor en rojo. Es una cagada. Corto, se me va a apagar y se me va a volver a apagar. Y se va a seguir apagando. Y esto y lo otro. Mirá, se me apago una vez. Ay, qué paja, boludo. A ver. O sea, tengo el auto muy mal. Si no, no, se me sigue apagando. Dexter, listo. Listo, está extero. O sea que. Dale, le hacete el piola, 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 guachín. Dale, te hacía putita, te hacía puta. Te hacía putita. Ayuda oficial, ayuda oficial, ayuda oficial. ¿A dónde? ¿A dónde? A mí me querían seguir atrevidos. Listo, me drogo, me drogo. Me drogo, me drogo, me drogo. Empiezo a correr como Dios manda. Vamos, la pisa, perro. Está buena la Mi4, lástima que no llegaste ni dispara, brother. ¡Gracias! 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 Gracias.